Los habitantes de Buenos Aires volvieron el lunes a los bares y cafés. Los establecimientos estuvieron cerrados los últimos seis meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno autorizó que los restaurantes también sirvan comidas en sus establecimientos. Hasta ahora solo podían hacer servicio a domicilio. Las mesas ocupadas tienen que estar al aire libre. El hecho de que estemos hoy tocando la mesa, el café calentito y frente a frente es un flash. Y de hecho nos sacamos recién el barbijo para poder tomar el café, porque si no estamos con barbijo. Espero que esto siga progresando, que podamos seguir avanzando y sinceramente también espero una reflexión de todos aquellos que sin ningún fundamento nos mantienen encerrados. Argentina tiene unos 8.500 muertos por el nuevo coronavirus y acumula más de 400.000 casos confirmados. Suscríbete al canal de stress. Gracias.